El empoderamiento de la mujer más allá del género. Y les haré una pregunta para que ustedes mismos se la contesten. ¿Qué tienen en común? Un gran político, un gran empresario, una mujer, un hombre. ¿Qué tienen todos ellos en común? Que todos podemos ser grandes y podemos ser y hacer lo que creamos. Eso es lo magnífico que tenemos todos y cada uno de nosotros. Muy bien. Bien, déjenme les cuento un poco de historia. Vámonos a los años 60. Para ser más exacta, 1965. Hace un ratito, hace un ratito ya. En ese tiempo se estilaba que a la mujer se le educara con una educación primaria, si acaso, porque el destino era que se casara y tuviera hijitos. Era más o menos el modelo a seguir que, créanme, que desde la casa de ahí, desde mi casa, se fue rompiendo ese molde. Primero porque tengo hermanas más grandes que yo que me mostraron que se podían hacer muchas cosas con ganas y con esfuerzo. Entonces, desde ahí yo ya venía con otra mentalidad. Y fui quizá una de las mujeres que empecé a decir, no, 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 no me impongan este modelo, no es para mí, no estoy convencida con él y por qué no revolucionarlo, por qué no cambiarlo. Y aquí viene un poco de historia. Déjenme que les presuma, yo vengo de una familia muy bien acomodada, pero cómo no, éramos once hermanos y mi mamá y mi papá, imagínense, trece en una casita modesta, chica, si o no era de una familia bien acomodada. A ver, ¿alguien niéguenmelo? Entonces, definitivamente sí vengo de ahí. Y ahí también se catapulta y se forja mucho mi carácter. Una madre abnegada, sí, pero muy decidida, muy entregada, muy luchona, muy echada para adelante, que dirían en los tereros, en el argotaurino lo dirían. Ella siembra esta simiente, esta semilla en mí, que nace poco a poco y que se forja claro a través de los años, enseñándome que queriendo se puede. Nunca la escuché decir, ya no puedo más o estoy cansada, aun cuando lo estuviera. Nunca la escuché decir eso. Y miren, una mujer bien sabia, a pesar de haber cursado apenas uno o dos años de primaria, de aquellos entonces. Y bueno, aquí tenemos nuestro escudo de esta hermosísima ciudad, que para mí lo es todo. Me empato totalmente, soy totalmente afín a lo que dice nuestro escudo. Gente buena, buena tierra, agua clara, cielo claro. Me empato totalmente con ello, porque lo vivo y lo vibro todos los días de mi vida. Mi querido Aguascalientes y el ferrocarril, hablemos un poco del ferrocarril, que ya ahorita nos van a hablar más uno de nuestros compañeros de ello, pero permítanme, permítanme rememorar el ferrocarril. También es de mis más pequeñas mocedades, porque mi padre, cuando me, mi padre fue ferrocarrilero. Cuando me preguntan, ¿de dónde eres? Digo, soy de Aguascalientes. Digo, y por si duda copiara, hija de padre ferrocarrilero. Digo, para que no les quede duda, para que no les quede duda, hija de padre ferrocarrilero. Este gran hombre también me dio mucho. Yo lo veía a él, todos los días, irse muy temprano, tomar su bicicleta, que también de eso Gustavo ahorita nos va a platicar bastante. Tomar su bicicleta y si estaba cansado o no cansado, desvelado o no desvelado, con frío o con calor, simple y sencillamente el señor, todo gallardo, se iba a trabajar al ferrocarril. Esta, también esta posición, de una personita como mi padre, que tampoco fue ningún letrado, pero inclusive llegó a ser maestro del ferrocarril, me dio una gran lección de cómo sí se pueden hacer las cosas, si tú tienes la voluntad y así lo quieres. Y hablemos también un poquito de la historia, de mi formación, que esta es una gran catapulta también, el banco. Yo estudié la carrera comercial también, si hablamos de barrios, aquí en el barrio del centro. Pero la verdadera formación, mi verdadera escuela, la es el banco. Los cinco años que me forjé en el banco, también fueron una, no, ¿qué digo carrera? Fue una maestría de enseñarme cómo ir rapidísimo aprendiendo cosas, de dedicarme muchísimas horas a estudiar para seguir escalando puestos. Y aquí viene la primera coyuntura que me empuja a hacer lo que hoy hago y lo que soy. Rapidísimamente les digo, yo estaba para un puesto, estaba concursando para un puesto, pero había otros dos ejecutivos, aparte de mí. Y siendo mujer, pues, ¿qué creen? No me lo dieron. Y yo le pregunté al gerente, deme la oportunidad, por lo menos dígame, ¿por qué no fui apta? ¿O por qué no me dieron este puesto? Por lo menos quiero saberle hacer. Es que ellos son hombres. Dije, guau. Bueno, esa me la voy a quedar en mi vida, pero no me la creo. El ser mujer, para mí, no es un impedimento. Entonces dije, va a haber más, vienen más cosas. Vienen muchas más cosas. Y fíjense, el primer líder que me inspira muchísimo es Mohamed Jonans. Él creó un banco para los más desprotegidos ahí en su tierra. Y es un gran inspirador para hacer lo que hoy hacemos en la empresa en la que estoy, en la que muy orgullosamente me precio de dirigir. Este señor ve siempre por la gente más necesitada. Un gran líder, inclusive un premio Nobel. ¿Qué les puedo decir de esta mujer, de Angela Merkel? También rompiendo todo paradigma, la primer canciller alemana. Muy digno de reconocerse. Normalmente esos puestos son para varones y finalmente, ella lo logra. La superación constante toda la vida. Siempre llámese un hombre, una mujer, pero la superación por delante. La madre Teresa de Calcuta es una mujer, de veras, de todos mis respetos, muy inspiradora también para mí. Y ella tiene una gran frase que dice, dar hasta que te duela y después volver a dar. Pero señoras, señores, no solo dar dinero, no es solo eso, dar de tu tiempo, dar de tu saber, dar de lo que la vida te ha permitido aprender, eso también es hermosísimo. Y por último, también muy inspirador para mí, Mary Kay Ash, una mujer que a los 51 años, después de haber pasado por un proceso idéntico al mío que les platiqué del banco, queriendo aspirar a un puesto, no se lo dan, había dos hombres por delante de ella, no le dan el puesto, incluso se los he regalado a algunas compañeras, ese libro, porque me encanta esta historia de Mary Kay. A los 51 años decide fundar su negocio. Normalmente las mujeres a los 51 años y más antes, más en el tiempo de ella, se les hacía ya abuelas y tejiendo, ciertamente. Pues ella, contra todo paradigma, a los 51 años funda el emporio de cosméticos que el día de hoy conocemos, una gran mujer también. Las mujeres y sus valores. Déjenme que les digo cómo nos manejamos nosotros en la empresa. Hace 16 años exactamente, en el año 2000, se inicia un gran sueño, se inicia una empresa. Conjuntamente con mi hija, fundamos una empresa, ahora sí con esta ideología. Que hubiera un lugar donde la mujer se superara, donde tuviera una oportunidad que no por su género fuera menospreciada, al contrario, dándole toda la plataforma para que ella, por sus capacidades, pudieran trascender. Y miren, prueba de ello es que hoy 700 familias son beneficiadas por esta iniciativa. Al día de hoy, el 95% de mujeres, no es casualidad, no soy feminista, porque ahorita les voy a decir cómo los caballeros también incursionan con nosotros, pero finalmente, sí con todo el objetivo, como les platiqué, por las experiencias vividas. Y miren, todo el año tenemos mujeres embarazadas, todo el año aquí hay compañeras y compañeros míos y no me dejarán mentir, es todo el año, es constantemente y bueno, dicen que ellas luego no rinden igual, que todos, que se queda rezagado, déjenme decirles que no me asustan, al contrario, lo respaldo. ¿Por qué? Porque mi hija propiamente cada tres años coopera con un embarazo, así que no podría yo decir nada, ¿verdad? entonces, volvamos a a esto del origen, el sueño, ahí está, el sueño, yo nada más lo tenía así loco, yo quería trascender, pero bueno, tenía un capital y me habían enseñado cómo hacer este negocio que hoy tenemos, ¿qué fue lo que primero tuve que hacer? Empatarme, tener empatía con las mujeres, con mis mujeres, con las que, las que invitaba a trabajar, las primeritas, conmigo, por aquí hay una compañera que no me dejará mentir, tiene 14 años con nosotros, entonces, ella sabe, a ella la convencí, ella fue una convencida y si se fijan también a los hombres, fue algo muy difícil para mí, pero logré que salieran de su zona de confort y decirles, vente, también se puede, súbete a este tren, vamos por un buen camino, cree en nosotros, y yo siempre les digo, sobre todo cuando hacemos desayunos con la gente de la empresa, ¿qué comiste ahorita? ¿qué comiste? ¿huevito y jugo de naranja y frutita? Sí, yo comí lo mismo, si tú puedes, yo puedo, entonces, no me digan que no se pueden, yo les digo, a por igual, a hombres y mujeres, si tú puedes, yo puedo, si yo puedo, tú puedes, ese es mi lema y por eso tenemos un gran equipo, ahí es donde yo me aprecio de haber hecho algo que antaño era solo un sueño, el éxito, ¿qué es el éxito? Creo que si les preguntara a cada uno de ustedes me dirían algo diferente, pero vámonos con el éxito tradicional, con lo que la gente tiene por éxito, ¿sí? Si yo les dijera, ya hace rato les dijeron que apuntaran, si gustan volver a apuntar con todo gusto, si yo les dijera que en este momento les voy a dar la receta de lo que mucha gente dice llama éxito o la receta simplemente para que ustedes puedan hacer un negocio, ¿la apuntan? Bueno, pues ahí les va, aquí está, normalmente el know-how de las empresas hasta lo esconden y lo ponen en resguardo con cajas de seguridad y dividido en dos personas, pues aquí les va, yo se los regalo, así de espléndidas hoy, ahí les va, ¿listos para apuntar? Trabajo, constancia y disciplina, las tres cuestiones que importan muchísimo para el éxito, totalmente, pero les falta un último ingrediente, ¿listos para apuntarlo? actitud, otro, otro, actitud, pero el más importante, actitud, fíjense que podrían decir ¿y eso es todo? ¿de verdad con eso es el éxito? Yo les, los reto a que día con día lo hagan y finalmente fíjense como decía Mohamed Yonos, hay tantas personas, sobre todo los más desprotegidos, la gente más pobre que tiene tantas habilidades, que tiene tantos talentos que no han sido descubiertos, que solo esperan a que se les dé una oportunidad correcta, una oportunidad precisa para ir hacia adelante. este es el sentido que le damos nosotros a la empresa, esto es lo que promovemos, esto es lo que amamos hacer y sí, ciertamente con un patrón muy definido vamos hacia la mujer, nos promulgamos por la mujer, pero los hombres, todos los caballeros son muy bienvenidos. Muchas gracias por este tiempo que me dedicaron, ha sido un honor estar con ustedes es un gusto, sigan disfrutando de este maravilloso evento. Muchas gracias.